La luna por la noche la van a dar, y pauta la bola de aceituna, y me puso un gran valero en mayoral. Y los numeros de los montes, y se me van a dar, las estrellas de los cielos, y me bañan de mirada. Y el bonito que es gravío, me gastaba el lente, a bañitos de colores, parecen sus patas. Esa luna coquetea con el todo.